¡Latinos en el extranjero! ¡Episodio número 40! Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a este podcast Latinos en el extranjero. El lugar, el programa, el espacio, ¿cómo se diría? El espacio en internet, ¿no? El espacio televisivo, el espacio mediático donde hablamos de todos aquellos problemas, alegrías, tristezas, soluciones, issues, recomendaciones y todo aquello que tenga que ver con la vida de un latino en el extranjero. En especial en Alemania, que es el país donde vivo yo, su fiel servidor, Martín. Recuerda que este podcast pertenece a un gran proyecto que se llama El Jardín de Martín. Lo puedes encontrar en YouTube donde albergamos los mismos temas. Además tenemos una página web, eljardindemartín.com donde estamos incluyendo tutoriales cada 15 días sobre cómo hacer todo, todo lo que necesitas al migrar al extranjero. Cómo conseguir un trabajo, cómo hacer un currículum vite, cómo ir a una entrevista de trabajo, cómo, 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 cómo hacerlo todo. El día de hoy tenemos un programa muy divertido porque vamos a llamar a una invitada que es muy, muy, muy divertida. Ella se llama Gladys, es peruana, es de Trujillo y tiene una cuenta, un proyecto también en internet, un canal de YouTube que se llama Gladys Karenina. Se llama Gladys Karenina, así se llama su canal de YouTube y su cuenta de Instagram. La pueden seguir, es muy graciosa. Tiene, pues, muchos videos donde compara un poco la cultura latina con la alemana. Pueden entrar a seguirla. De hecho, yo la sigo. La vamos a llamar el día de hoy para que nos cuente un poco acerca de su proceso universitario. Ella acaba de terminar la universidad y no solo eso, sino que considero que ha tenido un proceso de adaptación, integración bastante bueno. Quiero preguntarle cómo ha hecho, ¿no? Cómo ha hecho para adaptarse tan rápido. Y también otra de las cosas interesantes es que vive donde el diablo dejó el poncho. ¿Qué quiere decir eso? Vive muy lejos. Esa es una frase peruana. Vive muy, 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 muy lejos. Vive en, al final de Alemania, digamos, al norte, en la frontera con Dinamarca. Pero ya la última, 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 última ciudad que hay en Alemania hacia el norte. Así que de todo esto nos va a ir contando un poco. Vamos a llamarla en este momento. ¡Hola! ¡Hola, Gladys! ¡Hola, Martín! ¿Cómo estás? Bien, a los años, a los años. Sí, es cierto. Primera vez conversando por teléfono. O bueno. Segunda, en realidad, ¿no? Lo que pasa es que la gente no se entera que siempre hablamos, siempre que llamo, llamo un ratito antes así a saludar. Este, ¿cómo estás? ¿En qué, en qué estás, me estabas contando algo de la universidad? Creo que estás en exámenes, algo así, ¿no? No, en realidad ya terminé mis exámenes, los oficiales para terminar la carrera. Sí. Y ya presenté la tesis también. Y bueno, ya está todo bien. Así que ya dentro de dos semanas empiezo de nuevo la universidad, pero ya con la maestría. Claro, claro. Una pregunta antes de que... Bueno, en realidad tengo muchas, muchas preguntas que hacerte. Yo te voy preguntando y tú me vas, si quieres contestando, si tienes otro tema, me vas contando. Pero ya con la... O sea, habiendo estado en la universidad, ¿se te permitía trabajar? Creo que solo mini-jobs, ¿no? Sí, solo mini-jobs, pero también hay esta modalidad de trabajar como studentenberg, que es poder estudiar, trabajar en empresas. ¿Ya? Ah, como un practicum. Sí. O algo así. Claro, o sea, está categorizado como trabajo de estudiante, porque para las prácticas ahí hay otros derechos. Tienes otras ventajas, otras cosas, ¿no? Está regulado de otra forma, a diferencia del trabajo de estudiante en empresas, mejor dicho. Y esto se llama específicamente Studentenberg. Sí, exacto. Y ya, porque yo lo que he visto es, cuando uno busca empleo en las bolsas de empleo, ves puestos de practicum, que entiendo que son prácticas laborales, y también hay otra cosa que se llama voluntariat, que no es Freiwilligestdienst, o sea, no es como servicio social, sino son pasantías, ¿no? Como sin pago, creo, ¿no? Esa es otra cosa, sí, pues. Bastante, bastante, hay bastantes alemanes que hacen eso para saber qué quieren hacer, o sea, para saber si de repente quieren, no sé, administración, o quieren algo más tecnológico, sí, un montón de alemanes hacen eso, porque cuando yo hice unas prácticas, justo conocí a alemanes que estaban de esa forma, para saber qué quieren hacer con sus vidas, por así decirlo. Sí, eso es, eso es muy interesante. Además, tienes la posibilidad de trabajar, digamos, y meterlo en tu currículum también, pues, ¿no? Como, como... Sí, claro. Bueno, escúchame, primero, antes que nada, la gran, gran pregunta que todo el mundo se hace es, ¿por qué vives tan lejos, Gladys? Bueno, sí, en Flensburg, que queda en la frontera con Dinamarca, y yo recién justo me he enterado, bueno, sí sabía que la ciudad de Flensburg pertenecía antes a Dinamarca, pero yo no sabía, sí, y yo no sabía que, este, al final hubo elecciones en la ciudad, y Flensburg decidió quedarse con Alemania, y no seguir con Dinamarca, sí, entonces, este, y me pareció muy curioso, no sé por qué, pero hasta ahorita acá se sigue todavía viviendo la cultura danesa, es más, hay una, todavía hay una región, y Flensburg está considerada parte de esa región danesa, así que... ¿Tú lo notas? O sea, se nota, digamos, en el tipo de casas, cuando vas un poco más al sur, te das cuenta que, oye, esta parte es distinta? Claro. Ah, sí. Claro, sí, claro, o sea, tanto como la arquitectura, como la gente, por ejemplo, fin de semana aquí se escucha danés, casi no se escucha alemán. ¿En serio? ¿La música? Ah, o la gente hablando. No, la gente, la gente, lo que pasa es que, como Alemania es más barato para Dinamarca, entonces viene toda la gente fin de semana, o de fiesta, o a comprar, y entonces, claro, por eso es que se escucha todo el tiempo danés, pero todavía no he aprendido nada, solamente decir gracias, que es parecido al alemán. ¿Cómo se dice? ¿Tak, creo? Dank, Dank. Ah, Dank, no, Tak es en sueco, creo. Por ahí va todo, todo se parece. Sí, 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 se empiezan a aparecer. Sí, sí. Claro, y además es, alguna vez he pasado por ahí en auto nada más, lo que recuerdo es que es bastante plano, ¿no? Y hace mucho viento, ¿no? Es muy como abierto, digamos, ¿no? Sí, claro, porque tenemos cerca también, acá hay dos playas, y en realidad está el mar, ¿no? El mar vartico, y entonces todo eso hace que corra bastante viento. Pero a veces es rico, por ejemplo, en verano, si llegamos a 30, 32 grados, porque no se siente. Sí. No, no es, no es algo que bomba, sino que está, bueno, corra airecito, ¿no? Sí. ¿Cómo llegaste a Flensburg, Gladys? ¿Cómo así llegaste por ahí? Te cuento, yo estuve, cuando yo llegué de, por primera vez a Alemania, yo llegué a Múnich. ¿Cuándo llegaste? Estuve ahí, ¿hace cuánto? Uy, hace ya más de cinco años, cinco años y unos meses. Sí, he escuchado, he visto ahí un par de videos que estás muy, muy bien con el alemán, ¿no? Y dije, guau, sí. Sí, y llegué primero, como te dije, dos meses a Múnich, y de ahí me mudé rapidísimo a Heiburg, que está al sur. Sí. Porque ahí tenía, bueno, vivía en ese tiempo mi mejor amiga alemana, entonces como por ayuda, por no estar sola, ella pues, este, me dijo que vaya ahí donde está la ciudad de ella, y de ahí hice el alemán, y después el alemán, tuve que, o sea, fue para mí como una obligación a terminarlo en un año, porque quería sí o sí ya empezar con la universidad y no perder mucho tiempo. Claro. Y bueno, por suerte lo logré, saqué el nivel y postulé como a seis universidades. Ya. Y porque mi amiga alemana me dijo, trata de postular todas las que puedas, me dijo así, porque hasta para los propios alemanes es difícil encontrar una vacante. Sí. Sí, entonces, este, por suerte a mí me aceptaron en tres. Ah, fue bien. Sí. Y una de ellas fue la de Heiburg. Ya. Y no que el problema con Heiburg fue que era la opción como que para que sí o sí me den la vacante, porque ahí no era con vacante ilimitada. Ajá. No, o sea, como que le dan a todos la aceptación, la carta de aceptación. Entonces, esa fue como más por seguridad para poder renovar la visa. Sí. Y después me aceptaron en Bayeroy. No sé si conoces, está cerca a Múnich. Ah, ya. Bueno, más cerca de ellos, o sea, en Bayern. Ajá. Sí. Y no me gustó mucho cuando fui a la ciudad y averigué un poquito más de la carrera, más directo. No me convenció. Ajá. Pero cuando leí más, o sea, sobre Flensburg, me gustó porque teníamos la especialización, era idioma. Y podíamos elegir entre el danés y el español. Ah. Bueno, es un plus. Y no decidí hacerlo en danés porque yo dije, no, ya no era. Claro. Pero... Oye, pero entonces, no entiendo. ¿Has estudiado la carrera en español? No, no, no. Ah. Ah, o sea, la especialización se refiere a que mis cursos, bueno, en sí la carrera es una carrera internacional, ¿no? Porque internacional management. Ya. Y he tenido el primer semestre clases inglés, o bueno, en general todos los semestres, inglés, en alemán. Ajá. Y los cuatro primeros semestres tenía clases de español, pero español, uno, español, o sea, gramática. O sea, para la gente que está... Bueno, pero ahí tú eras la mejor alumna. Claro. Sí, y no solo eso. Te fuiste ahí para sacar buenas notas, te fuiste. Yo, sí, claro, eso también me ayudó un montón para el promedio, pero este... Yo no sabía que iba a ser así, que tenía que ser a uno, ¿no? Desde básico. Yo pensé que ya íbamos a tener clases en esos tres idiomas. Literatura. Pero, claro, pero lo que pasó es que tener clases en los tres idiomas fue al final, o sea, el último año, por así decirlo. Claro. Y, pero bueno, pues me tocó ir a... O sea, sí fue, para serte sincero, un poquito aburrido, porque era ir a aprender términos, o sea, que uno ya sabe, ¿no? Porque... Claro, aprender tu idioma, ¿no? Aprender tu idioma, ¿no? No tiene sentido. Claro. Sí. Y, pero por suerte, a raíz de que creo que en toda la carrera, en el tiempo que yo estuve, entre todos los alumnos que estudiaban International Management, habíamos tres, que éramos hispanohablantes. Ah, había otros. Un chileno, sí, pero de otro semestre. Entonces, un chileno, una española y yo. Ya. Y entonces nosotros, y ellos también tuvieron que hacer español, entonces, y a raíz de que ya éramos tres y venían más, se habían inscrito, creo, dos chicos más que hablaban español también. Ajá. Cambian la norma y desde hace un año o desde hace dos años ya no están, ya no están obligados a llevar en sus cursos de español. Claro, claro, porque se entiende que vas a pasar el curso con la máxima nota, ¿no? Claro. Claro. Sí, sí, sí. Pero, pero genial, o sea, bueno, me parece genial que Alemania tenga ese tipo de, no sé, de programas, ¿no? De, hey, acá hay una universidad donde en vez de llevar cursos de inglés avanzado, puedes empezar con el español, ¿no? Como hay mucho, se promulga un poco la lengua castellana, ¿no? Eso me gusta. Claro. Sí, y fue curioso porque todos mis amigos teníamos, bueno, casi obligado, ¿no? No obligado, pero la mayoría hacía hacer un intercambio y la mayoría ha sido Latinoamérica. Y al inicio todos, pues, o sea, tenían que haber aprobado el B1, creo, o B2, no estoy segura, para que puedan hacer ese intercambio y la mayoría, pues, se obligaba por la carrera. Sí. Y fue curioso porque cuando los alemanes regresaban, todos tenían el acento de cada país. Si se veían que era argentino, venían con el show, el chavo. Show, claro. Y era una mezcla de alemanes hablando con acentos colombianos, acentos... Sí, sí, sí. Qué bueno. Pero curioso y bonito, ¿no? Porque realmente te das cuenta que nosotros tenemos también una cultura, o sea, de la cual tenemos que estar orgullosos porque todos los que han regresado, han regresado cambiados, felices, o sea, no es que antes no eran felices, sino que demuestran ahora un poco más. Hay mucho eso, ¿no? Llegaron, pero... De hecho, tú tienes ahí en tu canal un par de videos de como diferencias entre latinas y alemanas o algo así, ¿no? Sí. Creo que tienes algo de eso. Obviamente es un poco exagerado, ¿no? Yo sé, es como sketch, ¿no? Es más tipo sketch, ¿no? Sí, claro. Y claro, es gracioso. Pero, ¿qué es lo principal que tú encuentras? O sea, yo descubro, pero desde mi posición, que yo no estoy en la universidad, que al alemán le gusta la cultura latina, digamos. Pero lo veo desde mi punto de vista, que yo no estoy en la universidad, no estoy en una oficina con puros alemanes, sino que mi trabajo es más como por proyectos y no estoy siempre con la misma gente. Tú que sí has estado ahí y has conocido a estos alemanes que se han ido a Latinoamérica, ¿cuál es la impresión que tienes? O sea, ¿qué es lo que crees que ellos les gusta tanto de Latinoamérica? ¿O por qué crees que se van y se quieren ir? Porque está muy de moda irse a Latinoamérica, ¿sí? Lo que la mayoría dicen es esa forma diferente de vivir la vida. Como tú sabes, aquí en Alemania, los alemanes son de por sí trabajo y se meten y se meten al 100% en lo que hacen. En Latinoamérica es un poco más relajado. Incluso en el trabajo uno puede estar haciendo bromas y conversar, molestarte con el colega, cosas así, ¿no? Claro, y en cambio aquí es un poco más pues todo con respeto, protocolo, ya sabes, también la burocracia y todo eso. Entonces, lo que a mí la mayoría me dice es que les gusta la forma en que nosotros, o sea, vivimos la vida, por así decirlo, ¿no? Y también cuando te vas de fiesta y cuando conoces amigos, cómo es todo con los sentimientos un poco más intensos, por así decirlo. ¿No estás alegre? Realmente demuestras que estás alegre. Sí, claro. Estás haciendo, o sea, acá te pueden decir estoy alegre porque parece que estuviera llorando, porque algunos, no todos, ¿no? Pero ahí se demuestran menos las emociones, me parece aquí. O sea, no significa que no sientan, sino que su forma de expresar sus emociones es muy diferente a la que nosotros estamos acostumbrados. Claro, entonces esas cosas es lo que veo que más, ¿no? Porque todos regresan más, este, que les gusta más la música, quieren hacer esto, más activos. Sí, como que regresan como muy, sí. He conocido tantos alemanes que se regresan y tarareando canciones de, ¿cómo se llama? De, de, ay, ¿cómo se llama este artista? ¿Reggaetón? Sí, es general. Ah, no, de Maluma. Sí, Maluma, esas cosas, ¿no? Reggaetón, sí. Sí, reggaetón es lo que más sé. Sí, sí, sí. Yo también cuando ellos, cuando mis amigas más cercanas sobre todo, ¿no? Me acuerdo que regresaron, sabían muchísimas más canciones que yo, porque yo no había estado, cuando ellos se ven estos seis meses en Latinoamérica, y yo, ¿qué cosa? Uy, Dios mío, yo ya dije, no, ya me toca ya actualizarme también. Claro, claro. Pero sí. Sí, claro, pasa eso, ¿no? Yo creo que también es un tema cultural, ¿no? O sea, del otro lado también pasa lo mismo, ¿no? Cuando uno está en Latinoamérica y se va a Europa, regresa y de repente empieza a respetar de la nada, empieza a respetar las señales de tráfico, ¿no? Pero, pero, ¿por qué estar, no? Y es porque, claro, fuiste, viste que hay otra manera de vivir y volviste, ¿no? Es lo mismo que les pasa a ellos, ¿no? Claro, sí. Cuéntame una cosa, Gladys, ¿y qué más? Entonces, empezaste con las clases de la universidad, pero tú ya sabías alemán, ya estabas hablando. Sí, claro. Sí, porque para, bueno, no todas las carreras ni todas las universidades tienen los mismos requisitos, ¿no? Pero para las que yo había postulado y la carrera que yo más o menos quería, pues todos me pedían el examen de SHA, que es casi un C1, pero de un, ¿cómo decir el TOEFL en inglés? Algo así. Sí. Entonces, este, lo hice, inicié, pero la verdad es que el nivel de alemán que hay en una universidad no se compara para nada con el nivel coloquial, ¿no? Con uno, con el nivel que uno habla en la calle, mejor dicho. ¿A qué te refieres? No, no. En especial, o sea, en especial para leer libros o para escuchar clases, o sea, teorías, un poco más lo que es investigación, ¿no? Que de eso también trata la universidad. El idioma es un poco más complejo. Ok. Es otro, o sea, uno aprende la gramática de escritura, que es muy diferente a la gramática hablada. Sí, 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 ¿no? En varios aspectos. Y cuando lees, te quedas de una forma, ¿qué? Esto no he practicado. Porque yo, la verdad, es que aprendí alemán porque he vivido con alemanes desde que llegué, me he juntado. O sea, en realidad, me rodea los alemanes, por así decirlo. Sí, sí, sí. Entonces, ahí lo aprendí en la calle, algo así, ¿no? Practicando, obviamente, siempre la gramática. Pero la gramática pasiva, que es lo que uno encuentra más en la universidad, es otra forma. Entonces, al inicio, acostumbrarte a esa gramática cuesta. A mí me costó el primer semestre, siendo sincera, bastante con el alemán. Ah, mira, qué loco. Pero, perdón, ¿tú nunca estuviste en una escuela de alemán? Sí, estuve, cuando estuve en Freiburg, ahí aprendí un año, un año hice, y estuve todos los días con clases, tres horas de alemán diario, ¿no? Pero una cosa es también lo que aprendes ahí, y otra cosa es lo que tú también aprendes en tu tiempo extra, ¿no? Por así decir, en tiempo libre. Entonces, como yo, de verdad, yo me metí en mi cabeza y dije, no, yo tengo que aprender este idioma. No puede ser que sea tan difícil como todos dicen, dije, ¿no? Y pues me fui a vivir con alemanes que no hablaban nada de español. Uno, y lo otro que me sirvió un montón para aprender rápido fue que no utilicé el inglés. Yo dije, si utilizo el inglés, mi cerebro se va a ir para el lado fácil, ¿no? O sea, es así, el cerebro elige lo fácil. Entonces, yo dije, no, chao inglés, por un año, te veré dentro de un año. Y no usaba nada. Prefería quedarme callada a usar muecas, hacer muecas, a usar el inglés. Entonces, eso también me hizo como que mi cuerpo, o bueno, mi mente, mi cerebro diga, no, tengo que hablar sí o sí alemán. Entonces, eso me ayudó, la verdad, bastante. Y ya en la universidad, Vuelta fue otra forma porque es un poco más, ¿cómo diríamos? El idioma es más técnico, ¿no? O sea, son nuevos vocabularios, son vocabularios que no utilizo cada día. Entonces, aprender palabras solamente de forma pasiva es un poco más complicado, me parece a mí. Sí, es muy interesante para mí porque creo que de alguna manera, bueno, en algo me identifico, pero en otras partes digo, uy, a mí me pasó lo contrario, ¿no? Por ejemplo, yo llevé clases en una escuela, al final terminé en la fauja S, pero antes llevé en una escuela privada como ocho meses, muy, muy, muy intensivo, donde preparaban alumnos para entrar justamente a la universidad. Entonces, había un trabajo muy de textos y de vocabulario muy fuerte y la experiencia que yo tuve siempre fue que me iba bien en la clase, o sea, podía leer los textos, podía subrayar, podía hacer resúmenes, y salía a la calle y no entendía nada, porque era lo contrario, ¿no? Como me faltaba un poco el umanspraje, ¿no? Como el lenguaje de la calle, digamos, ¿no? Claro, sí. Eso por un lado, y, ay, olvidé lo otro que me habías dicho. ¿Qué me dijiste después, te acuerdas? ¿De qué? ¿Del idioma? Sí. Ah, de hablar inglés. Ah, ok, ok, claro, de no usar el inglés. Eso te iba a preguntar. Yo tampoco usé el inglés, pero algo que a mí me pasó, y que me ha pasado, y ahora recién me siento como ya tranquilo con ese tema, es que en un momento empecé a extrañar muy fuerte, o a necesitar muy fuerte el español, ¿no? O sea, yo al llegar hice una opción por no hablar nunca más inglés, y nunca más español, porque quería aprender de verdad el idioma. Empecé a hablar con mi esposa en alemán, solo en alemán, hice una opción así consciente de, no voy a tener amigos latinos, ninguno, ¿no? Para poder hablar alemán. Pero, a los siete meses dije, no, esto es imposible, ¿no? Yo necesito ir a hablar de estupideces ahí, este, en español, ¿no? Pero tú sí, pero tú sí lo has logrado, ¿cómo? O sea, porque por lo que me cuentas, estás más rodeada de alemanes que de latinos. Sí, bueno, primero creo que, o sea, en la época que yo estuve aprendiendo alemán, yo tuve una, en la ciudad donde vivía antes, en Freiburg, tenía una amiga del colegio. Ah. Ahí. Entonces, ella era, por decirte así, mi amiga latina, ¿no? Ya. Entonces, era una amiga de confianza, pero la ventaja que también con ella es que ella hablaba muy, o sea, habla muy bien alemán. Ok. Y, este, se ha, o sea, su forma de ser, todo se ha adaptado bastante a la cultura alemana. Entonces, no era una amiga un poco intensa, por decirlo así, ¿sabes? Ya. Nos veíamos cada vez, una vez cada dos semanas. Entonces, era como cada dos semanas. Cuando estaba en el calendario. Descargaba con ella, sí. Claro, sí. Ah, exacto. Programar y todo. Porque ella, ella estaba ya estudiando en la universidad, entonces también tenía sus amigas alemanas, o sea, muy, también muy integrada, ¿no? Y el novio alemán, entonces también, que no hablaba español, sobre todo, eso ayuda bastante. No, no es que, no es que me chocó, pero nunca, o sea, para ser sincera, nunca extrañé decir, no, ni extraño hablar español. Ajá. Porque, este, aquí en esta ciudad, primero, no viven muchos latinos. Ya. O sea, viven ya gente mayor, de repente, ¿no? Con familia, pero no, no latinos con quien yo pueda hacer algo, porque, este, o no los conozco, o hay de muy poquitos. Claro, claro. ¿Sabes? Entonces, este, y en la universidad hay, de verdad, muy, muy pocos. Conocí una chica, una mexicana, pero así también, como que una vez, dos veces nos vimos, y no, no tan intenso, por así decirlo, ¿no? No, no, una amistad intensa. Entonces, tuve, lamentablemente, también con unas chicas de intercambio españolas, una mala experiencia. Ah. Y creo que fue el semestre que más contacto tuve con hispanohablantes, ¿no? Ah, sí. Sí. Y, y no me gustó, o sea, lo que pasó, la mala experiencia con ellas, y yo dije, bueno, y, y, en ese momento, mis amigas alemanas me demostraron ser más amiga que las otras chicas. Y yo de ahí dije, ah, no, ya, a un, a un lado, y estoy contenta con mis amiguinas alemanas, que de por sí, las alemanas, como amigas, son muy fieles, ¿no? Son muy loyales, ¿eh? ¿Leales? Sí, leales, sí. Entonces, este, sí. Entonces, yo dije, bueno, bueno, con ellas. Y como tengo bastante contacto con mi familia, con mis hermanos, y mi mamá, y mi papá, entonces, ahí puedo hablar con ellos cada vez que necesito hablar español. Claro. Entonces, por ese aspecto, no, claro, te digo, bueno, mi familia no va a estar ahí. Y por eso es que yo acá tengo más, este, amigos alemanes, ¿no? Y desde Perú también he tenido amigos alemanes, pero acá tengo amigos con los que solo hablo en alemán. Ah, ¿desde Perú por qué? ¿Estudiaste en algún colegio en alemán o algo así o...? No, lo que, no, lo que pasa es que... Mira, Flores, arranco. No, yo soy de Trujillo. Ah, pero es de Trujillo. No soy de Lima. Ah, mira. Sí, soy de Trujillo. Sí, soy de Trujillo. Y, no, lo que pasa es que hace como 10 años, por lo menos, habrá sido que conocí la primera vez un alemán, o que tuve contacto con la cultura y las personas alemanas, salí de fiesta con amigas y se me acercó un alemancito. Y me habló, hablamos. Estuvimos saliendo, creo, como tres meses, pero así como amigos, ¿no? Claro. Y de ahí me hice amigo de sus amigos de ellos que venían por voluntariado. Ah, ok. Porque hace como 10 años, creo que hubo 2, 3 años que se hizo obligatorio el servicio social para los alemanes. Y de ahí lo quitaron. Y de ahí ya fue solamente si uno quería. Entonces, en ese tiempo, conocí a estos chicos y conocí a la organización. Sí. Y más o menos, en un promedio de 4, 5 años, 4 años más o menos, he estado siempre conociendo alemanes que llegaban. O sea, había alemanes que se quedaban un año, alemanes que venían solo por 4 meses, 6 meses, y cada vez que llegaba, se daba de verdad la casualidad que los conocía, ¿no? Claro. Ya sea por los alemanes antiguos que me presentaban a los nuevos. Claro, que hoy ya tengo una amiga en Perú, en Trujillo, cuando vayas visítala y así, ¿no? Sí. Claro, claro. Y de ahí es que tengo también mi mejor amiga alemana y mi familia alemana, ¿no? Con ellos paso Navidad, con ellos siempre... ¡Wow! Entonces, hay una... Sí, de verdad que llevo con contacto con la cultura por, sí, 10 años más o menos, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora, claro, y como te digo, o sea, he conocido a los papás de mis amigos alemanes que conocí en Perú, a su familia, a su mundo. Entonces, cuando vine la primera vez en Alemania, yo me sentí en casa. Y creo que por eso me siento también, o sea, tranquila, ¿no? No extraño mucho Perú, ¿no? O sea, hay cosas que sí, ¿no? Cuando estoy en Perú digo, pucha, qué rico este saltadito, qué rico está con mi vida. Pero si estoy aquí, no estoy pues todo el tiempo pensando. Estoy tranquila, mejor dicho. Sí, sí, eso me pasa a mí también un poco. Ya la comida peruana, pues he dejado un poco de extrañarla. Me da pena decirlo, pero eso sí. Sí, me da pena. O sea, me gusta, pero me gusta. Más sueño con ir a Perú y comérmela allá. Pero comérmela acá, como no, no sé, no me provoca. Sí, es diferente, ¿no? Sí, 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 a mí igualito. Cuando estoy en Perú es como que de un momento a otro se me activan las ganas a todo tipo de comida. Tal cual. Y acá. Sí. Te hago una última pregunta antes de que se nos vaya acabando el tiempo. Hay mucha gente, mucha gente que viene por distintas razones y le tarda mucho tiempo y mucho esfuerzo integrarse, ¿no? No solamente aprender el idioma, sino entender por qué los alemanes son como son y agarrarle, o sea, tomarle cariño, digamos, a este nuevo país y a esta nueva cultura. No es algo nuevo, sino es algo que yo veo que pasa todo el tiempo, ¿no? Entonces, no digo que seas alemana, pero estás integrada. ¿Qué es lo que crees que has hecho bien y qué es lo que crees que mucha gente quizás no hace tan bien? Desde tu experiencia, ¿no? Sí, justo, justo lo que tú me dices, un día conversé con un profesor mexicano en la universidad y me dijo también lo mismo que había visto conmigo como que la primera chica que se veía que se integraba o que se había integrado bastante. Lo que yo creo primero es la actitud de nosotros, o sea, conocer amigos y perder esa vergüenza o esa barrera que uno siempre dice amigos alemanes. O sea, lo primero es quitar esos alemanes, ¿me entiendes? Sino simplemente verlos como amigos. Sí. Entonces, y no lamentablemente, sino que una cosa que podemos verlo como ventaja es que como nosotros somos extranjeros y hay alemanes que nunca han tenido contacto con nuestra cultura. Entonces, uno tiene que desde el inicio ir y demostrar que tienes interés en la cultura, ¿no? En conocer a la persona como persona y no como alemán, por así decirlo. Claro. Yo en la universidad al inicio he sido un poco tímida porque yo llegué primera vez en una universidad alemana, no sabía cómo era, la única extranjera en mi semestre, como eso te digo todos. Sí. Sí, no había de otro país, yo era la única. Y llega y veía que entre ellos se hablaban de frente, decían, hola, ¿qué tal? Yo me llamo así, yo me llamo esa y se hablaban así sin vergüenza, ¿no? O sea, sin tener esa barrera de, ay, no, si no me presentan no le voy a hablar directo, ¿no? Perdón, pero que eso hay mucho en Latinoamérica, ¿no? En Perú, al menos, ¿no? Sí, eso es lo que quería decir. Te presentas a la amiga, sí. Como que voy a esperar una situación fortuita, o sea, de casualidad, para ser mi amiga de ella. Y no tienes como un poco este pequeño coraje de, hola, yo soy tal y vamos… Sí, exacto. ¿No? ¿Qué loco? Sí, normalmente, sí, uno normalmente conoce a la gente porque te presentan o porque se dio la oportunidad, no sé, en un momento, ¿no? Sí. Pero no porque tú vas y dices, hola, ¿qué tal? Yo me llamo, o sea, no. Y eso es lo que me sorprendió a mí al inicio de los alemanes que iban de la nada, te hablan y decían, hola, ¿qué tal? Yo soy, no sé, Hanna y hago esto y tengo tantos años y vengo de Hamburg. Y yo, ¿qué? O sea, mi mente era, pero yo no te he preguntado, al inicio no decía, ¿no? Era como que yo escuchaba y me sentía un poco como, ¿ok? Y hasta que me di cuenta que es un comportamiento normal. Entonces, yo dije, ah, yo también quiero hacer. Entonces, de ahí comencé a conocer gente y me aventaba así a lo loco. Ah, sí. O sea, ¿qué tal? Yo soy clave y no sé qué. Y soy estudiante. ¿Y tú qué haces, no? Y de frente comienzas a conversar. O sea, y claro, y no con el alemán listo, sino con, todavía te faltaba, me imagino, acabas de entrar. Claro, sí, claro, al inicio, sí, claro. Y ahora, ahora, por ejemplo, yo salgo a fiesta y yo me hablo con la gente. Le digo, yo también me hablo con chicas, con chicos, con todo el mundo. La última vez que he estado de fiesta me fui con otros latinos. Ya. Que conocí en una fiesta, bueno, en una casa, una fiesta de casa. Ya. Fiesta en casa de unos alemanes. Sí. Pero las fiestas en casa de los alemanes no son tanto para bailar. Entonces, estos latinos que estaban ya por irse, quedan de intercambio. Ya. Ya se iban, ya querían ir a bailar. Entonces, yo les hablé y les dije, ya yo voy con ustedes. No, así, yo no los conocía. Fíjate, yo me voy, quiero bailar, pensé, ¿no? Claro. Entonces, nos fuimos y estuvimos ahí en la fiesta, en una discoteca. Y comencé a hablarme con la gente, comencé a hablarme con una chica, con chicas. O sea, no, no, no. Porque a veces uno como mujer dice, ay no, qué vergüenza hablarme con el chico. Pero acá no es así, ¿no? Pero acá no es así. Entonces, yo salí y hablé como si nada. Creo que esa noche no sé con cuántas personas me habían hablado, ¿no? Pero esa forma, o sea, esa actitud es lo que siento que nos falta un poquito. Porque la mayoría de latinos tiene un poco de temor al inicio. Pero es cuestión nada más de entrar y hablar y preguntar, pero tampoco preguntar cosas tan, ¿cómo explicar? Tan privadas, ¿no? O sea, es que es muy loco esto que estás contando. Primera vez que lo escucho así como tan bien descrito. Porque en Latinoamérica hay esta idea de que si la mujer te habla es porque algo quiere, ¿no? Y no es así, ¿no? Y si es que el hombre te habla también es porque algo quiere. Entonces tú tienes que aparentar que no quieres nada y que de casualidad pues te estás haciendo a mí. Y acá creo que la gente es mucho más práctica y no piensa tantas cosas raras, sino, bueno, quiero ser amigo tuyo y si me interesa ser amigo voy y te digo, hola, ¿cómo estás? Soy fulanota. Sí, te habla. Y otra, como tú dices, ¿no? Ese mal pensamiento que hay atrás acá como no hay. O sea, acá como vienen y te dicen también si no le caes o si algo no le gusta, te van a decir, ¿no? De frente. Por eso todo el mundo dice que los alemanes son directos. ¿Te ha pasado eso? Claro, no. No, todavía no. No, pero sí he escuchado, por ejemplo, una amiga una vez estaba haciendo su cumpleaños, o sea, iba a celebrar invitando su cumpleaños y una nos preguntó por internet, dijo, ¿pero van a venir o no van a venir, chicas? Y una puso, no tengo ganas de salir. O sea, no importó que seas amiga. O sea, no me interesa. O sea, no me interesa. ¿Sabes qué? No tengo ganas de salir y no salió. O sea, en Perú sería una falta de respeto. Y tu amiga, no tienes que ir. O sea, te obligan, por así decirlo. Pero acá todos respetan, ¿ah? Ella, la amiga, la anfitriona no nos dijo nada. Ah, ya está bien, si no tienes ganas de salir. O sea, no sé. No hay esa necesidad de mentir para quedar bien. Sí, ahora que lo dices. No se se embola. Ahora que lo dices a mí, también me ha pasado una vez que nos habían invitado como a un cumpleaños o algo así. Y vino una amiga de Perú a visitarnos y a nuestra amiga alemana le dijimos, oye, vamos a ir, pero vamos a ir con una amiga porque tenemos visita en la casa. Y nos dijo, no, 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 mejor no vengan. Porque es solo para los que he invitado. Sí, pero es verdad. Es que si te pones a pensar así, es tu casa, ¿no? Y uno mismo, o sea, tú como persona, yo no invito a cualquiera a mi casa, por así decirlo, ¿no? O sea, es mi casa, mis reglas. Y justo que me dices así, pasó una vez también en la casa de una amiga alemana, hizo una fiesta, invitó a algunos estudiantes de intercambio, ¿no? Los internationals, le dicen acá. Y estos internationals llegaron, o sea, latinos, llegaron con la manchaza de toditos. ¡No! Te juro, llegaron como, o sea, invitados eran cuatro, ponte. Con las botellas de ron, así. Sí, sí. O sea, los invitados eran cuatro y llegaron sin engañar como quince. Y después, ¿tú crees? No, y los más, los más así un poquito que no podían entender por qué ellos tenían que irse, era este, unos chicos de la India. Yo me tuve que poner a explicarles, ¿no? Yo como extranjera dije, bueno, ojalá me entiendan porque yo soy también extranjera, porque ellos se ponían en el plan. Pero en mi país no es así, en mi país todos son bienvenidos a casa. Entonces yo les decía, sí, pero tienes que entender que número uno, no estás en tu país, y número dos, las reglas las da la dueña de la casa. Entonces hay que respetar y simplemente retirarse si no estás invitado. Y el problema ahí es que estos chicos indios, o latinos, o de donde sea, o sea, pudo haber sido de cualquier país, luego terminan yéndose a su casa y se sienten discriminados y sienten que rechazados y que los alemanes son unos malditos y que son, y empiezan a tildarlos de, no, que los alemanes son unos racistas y no, no sé qué. Sí, racistas. Y no es verdad, simplemente es otra cultura, ¿no? Es como cuando los... No, yo creo la interpretación ahí, ¿no? O sea, cómo es una acción y cómo cada uno lo interpreta. En el caso de mi amiga, por ejemplo, lo interpretó, es mi casa, son mis reglas, ¿no? Y yo decido quién se queda. En el caso de ellos, al toque lo interpretaron como que alemanes racistas. Entonces, es pues bastantes cosas, o bastantes, en realidad, hasta guerras. Todo ha habido por la mala interpretación que uno a veces le da a ciertas palabras y a veces a ciertas acciones, ¿no? Que en cada cultura, lamentablemente, siempre significa algo diferente. Sí, sí, tal cual. Sí, buenísimo. Oye, se nos fue acabando el tiempo. Tú tienes un canal en YouTube y tienes una cuenta de Instagram. ¿Cómo se llaman? Cuéntame, cuéntame. Sí, mi canal en YouTube se llama Gladys Karenina. ¿Ya? Son mis dos primeros nombres, ¿no? Ah, te llamas Karenina también. Sí, mi nombre es Gladys Karenina. ¿Por la novela rusa? Pero Karenina, no, por una atleta rusa. Atleta que mi mamá había, mi mamá media de propista le gustó. Pero Karenina es un apellido en Rusia. Sí, sí, sí. Es un nombre. Entonces, a veces se confunden y creen que mi nombre en realidad es Gladys Karenina, con apellido, pero no. Exacto. Y mi Instagram también como Gladys Karenina. Ok, con K, ¿no? Me siguen en mi día a día. Sí, con K. Sí, lo voy a dejar en la descripción. ¿Qué cosas es lo que estás haciendo ahí? ¿Como un poco de blog o no sé? Sí, bueno, en YouTube hago como un mix, como algo también relacionado un poco mostrar la cultura alemana. He hecho también a veces videos de mi experiencia, de cómo me vine a Alemania, cosas así. Y, en general, bastante cultural, ¿no? O sea, Alemania y Perú, por así decirlo. Sí, sí, sí. Y a veces blogs, así, del día a día. Sí, buenísimo. Bueno, y el Instagram, como todos saben, pues, también la vida diaria, ¿no? Claro, como todo el mundo, ¿no? Sí, buenísimo. Claro, como todo el mundo. Buenísimo, Gladys. Oye, avísame si un día pasas... Avísame si algún día vienes a Alemania, de Dinamarca, donde estás. Sí, y pasas por Colonia, pues, yo feliz de conocernos, ¿no? Sí, claro. Sí, ya, ahí estoy ya con dos amigas más también que he quedado en conocerme, así que ya me toca de verdad ir a Colonia. Ya, perfecto. Listo. Nos vemos pronto, entonces. Sí, mucha suerte, que te vaya muy, muy bonito en todo. Igualmente, igualmente. Chao, chao. Gracias. Cuídate, chao. Chao.